Las sirenas anuncian la partida y las anclas comienzan a que la mosquilla la máquina dormida y el barco se siente sacudido. Los marinos buscando en sus lugares y escuchando la voz del capitán, los pasajeros en la proa a sus amigos, compañuelos anuncian que se van a mis tierras de verdes matorrales, donde oía cantar al ruiseñor, oh María libradme a mí de males y cubrir con tu manto el salvador. Pero la pilla de calles empedradas, pero la pilla el pueblito donde nací, ábranme el pecho y verán que adentro su amor y su folclor lo llevo allí. Cuando lejos me encuentre de estas tierras y la nostalgia me haga suspirar, contemplando las aves migratorias, mi corazón lloroso se habrá de conformar. Gracias. 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 Gracias.